Muchas gracias. ¿Los vamos a repartir con los dos? ¿Cómo está? ¿Los vamos a Villaviar? Sí, le vamos a sacarlo en los dos coches. ¿Qué señor? ¿Estamos siguiendo acá? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Muchas gracias por la respuesta que me dio. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, yo pasé por allí y quedaron de ir con la tarjeta del MIRES. Uno se anota, le foran 50 pesos. Le dije 71 pesos. Tienen agua todas. Yo les hice eso. Y chao. No están colgados, están ilegales. Ya fui dos veces y me lo dije. ¿Por qué? Debes sacar una foto de otro mío. De hecho, la pongo de pantalla. Y al que se queje decirle que lo que hay que decirle es salir por los barrios. Claro, totalmente. ¿Te acuerdas que te dije que había estado en Villaviar? De la García, pero no. Y ahora cuando leí... Yo te puse el 8 de marzo. Yo no le presté atención, que era el lugar. Y justo tramito acá y estoy terminando y... Y vengo, temprano. Sí, sí. Los popolanos. ¿Cómo vas? Bueno, por lo menos te vas a dejar del diario, viste, en el lugar donde llego. Pues tu me quieras... Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, sí, porque volvimos todo el día. Nosotros no tenemos... ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Adiós. Bueno, Martínez, vamos, por la que no está. ¿Todo bien? Bueno, pues yo sé. ¿Qué dice? ¿La lucha? ¿Estamos tranquilos? Es que era la puñita. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cuánta gente vive acá, Che? Y más o menos doscientas personas. Si no viven más, porque viste que a veces la fijo antes de 100.